Amigos, estamos en el Parque de Estudio y Reflexión Carcananía. Hoy se concretó aquí la presentación mundial de este libro, póstumo del libro Coruno Pesuto, El Tiempo y Espacio de Sino, Editorial de Patria. Y voy a tener el gusto de presentarme y conversar con quienes se tienen a cargo de la presentación. Y sobre ella, Silvia Gómez, que es la editora del libro, Gloria Morrison, que fue pareja de Bruno, y Adolfo Carpio, que también es un gran amigo y estuvo participando en la presentación. Bien, el libro de la editora, que ahora nos va a contar. Sí, este libro termina siendo una realización muy querida por nosotros, con Analia, desde Edición Empatia, porque estaba conversado con Bruno antes de su partida, que íbamos a hacer esta edición y finalmente pudimos concretarla. Y ha quedado un ejemplar muy bonito con su lapa. Bueno, acá está la foto de Bruno, sus antecedentes. Estamos muy felices, y de hacerlo acá en Parque Carcalañal, donde ha estado muy ligado Bruno al proyecto de este parque. Como constructor, impulsor, nos acompañó, nos alentó. Así que para nosotros es muy querido y estamos muy agradecidos. Gloria, Bruno, ¿quería que se presentara este libro aquí? De todas maneras. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Nunca tuvo ninguna duda Bruno de que quería que su libro fuera editado por Silvia y por Empatia, y además que fuera lanzado aquí en el Parque Carcalañal, porque era muy querido para él y tenía un motivo muy especial, casi como de inspirado, que fuera así. Por lo tanto, para mí es un acto completado, más allá de las presencias físicas de Bruno, que eso se haya completado hoy. Muy bien. La entrada en tema, en la parte así más intelectual, de textos del libro, tuvo cargo de Adolfo, y bueno, nos puso el tema y realmente nos dejaste pensando. Claro, es que es un libro muy sugestivo, muy inspirador. Bruno tenía esa característica de que podía, con sus relatos, sus alegorías, podía envolver a sus amigos, a su entorno inmediato, y inspirarlo con cuestiones que los dejaban después pensando con respecto a muchos temas. En particular, un tema muy caro a Bruno, que era el tema de las anomalías, y el tema de cómo las cosas que no nos explicamos tan racionalmente afectan nuestras vidas y afectan nuestros futuros. Así que, eso es un poco lo que creo que transmite el libro. Silo, durante numerosos de sus charlas y videos, habló de las experiencias. Muchas de las experiencias, y que todo lo valido se construye desde la experiencia. Bruno fue un estudioso de los temas, es decir, un experimentador, y en este libro trata de comunicar algunas de sus experiencias más profundas. Gloria, ¿cuál sería una de las más que quieras compartir? Bueno, no es que yo pueda compartir las experiencias de Bruno, pero sí quisiera aclarar este punto, que el interés de Bruno era que esas experiencias que él había tenido junto al maestro Silo, no se pierdan, que no queden solamente en su memoria, sino que se puedan difundir ampliamente y que otros pudieran participar de lo que había sido su referencia con el maestro. Entonces, es un tema muy difícil. ¿Cómo haces tú para transmitir una experiencia? Y él, luego de mucha reflexión, llegó a la conclusión, que más que dar cátedra sobre el tema, era interesante transmitir algo que permitiera a la otra persona revivir eso. Y queda abierta la puerta para que a través de esos relatos y esas anécdotas, el lector pueda también experimentar, esperar algunas de esas experiencias. Y de Adolfo, ahí es muy sugestivo lo que está en la contratapa, lo que elegimos para la contratapa, que dice, el título de la obra deja al lector perplejo hasta que Bruno termina su libro con una afirmación igualmente sorprendente. Y acá se hace referencia a eso. Infinitos y eternos son los caminos cuando se cruzan del espacio humano con el tiempo y el espacio del siglo. Y es una síntesis muy reveladora, ¿no? O sugerente de lo que es el libro. Gracias. 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 Gracias.